Joaquín Mir Itrinchet vivió y trabajó en Mallorca entre 1899 y 1904, un periodo que resultó esencial en la evolución de su estilo. Allí coincidió con su amigo Santiago Rusiñol y con el pintor simbolista William de Gouve de Nunque, artistas con los que compartió aquella fascinación por la luz y por la singularidad del paisaje de la Isla Mayor de las Baleares. Mir, que se había formado en la loja de Barcelona, había frecuentado con asiduidad las tertulias de la célebre taberna El Skatregat, junto con otros compañeros de su generación como Ricard Opiso, Isidre Nonel, Ramón Casas, Rusiñol y un jovencísimo Pablo Picasso. Mir practicaba entonces una pintura de carácter naturalista, inspirada en temas sociales como su conocida Catedral de los Pobres de 1898. En Mallorca se dedicó preferentemente al paisaje, género que ocuparía el centro de creación a lo largo de su trayectoria artística. Cautivado por la naturaleza salvaje de la costa norte, Joaquín Mir se instaló cerca del torren de Paréis y Sacalobra, un paraje único de una belleza grandiosa con sus acantilados abruptos que forman un estrecho corredor hasta desembocar en el mar. Fue allí donde el artista catalán realizó los cuadros más originales de su carrera, con un tratamiento de la pintura de una modernidad sorprendente que se aproxima a la abstracción. El óleo El Abismo Mallorca de 1904 constituye un ejemplo significativo de esta etapa de su trabajo, en la que su manera de pintar experimentó un cambio extraordinario. Esta obra ofrece una composición con un punto de vista vertiginoso sobre un fragmento de la costa violentamente accidentada. Las rocas, pintadas con largas y enérgicas pinceladas, se parecen a un reguero de lava como si se tratara de un mundo en proceso de formación. Los colores y el fuerte contraste entre la luz y la oscuridad acaban siendo los verdaderos protagonistas de un paisaje marino casi abstracto y no exento de cierto dramatismo.